Oh Hola chavos, ¿cómo están? Mi nombre es Mario González y esto es... Spin Tyres Es un juego muy padre, vamos a ver de qué se trata Vamos a hacer este camioncito azul Miren qué chulada, qué chulada Oh, no, no, no Ahhhh Estamos chiquillos, estamos chiquillos No, 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 es que no tiene, no tiene Aaaaah ¡Suscríbete! Pues ahora somos este camión Uy, este se va a poner muy bueno ¡Ay! 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 ¡Excelente! ¡Uy! 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 Tenemos que subir, venga ¡Ay! ¡No! Ya se chingó algo ¡Ejole! Esto va a ser un reto ¡Ay! ¡Si puedes! ¡Si puedes! ¡Si puedes! ¡Venga! ¡Ay! 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 ¡Es una pinche piedra! ¡No! 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 Agua no! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! a ver si con el vuelo uy, algo me trono ahí que bien, que bien, excelente ahora ya ni sé de dónde estoy uy no vamos a meternos por aquí, por aquí, por aquí uy, 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 uy uy, uy, perdón, perdón oh, jo, jo, jo excelente excelente uff, hemos llegado excelente y bueno, pues así es este juego digo, si les gusta podemos subir más de spin tires y bueno, pues ya con esto me despido no sin antes agradeciéndoles a todos por su preferencia y nos vemos en la próxima oh mmm 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 mmm